¡Ah, carajo, mira! Ahí está tocando Luis Vargas, ahí segurito que tiene que estar la mujercita mía. Ahora voy yo para allá a bailar cepillado con el Slay del Mambo, el único y verdadero, Luis Vargas. Ay, no se mueva nadie, que llegó la guardia, dice aquí hay un haitiano que saque el documento, eso fue lo primero que le dijo el sargento, eso fue lo primero que le dijo el sargento. Era en una fiesta que tocaba yo, era en una fiesta que tocaba yo, que a un haitianito se le ocurrió, que a un haitianito ahí se le ocurrió. Que le dijo el sargento, de forma burlona, y amenazó al teniente, de forma burlona, vamos a ver que dijo el moreno, habla negrito. No teniente hombre, deja uno gozar la vida, teniente por favor. Siguió la patrulla, registrando gente, siguió la patrulla, registrando gente, y aquel haitianito seguía de indecente, y aquel haitianito seguía de indecente. Volvió a interrumpir, dos veces seguidas, volvió a interrumpir, dos veces seguidas, cuando una mujer gritó. Ay, Dios mío, mamita. Es bueno que te digas, porque tú no quisiste bailar con esa hombre que te dejala bailar, apretó que tú eres blanca. Oye, hola, oye, hola, rubia, bonita. Mira, negrito, te dije que te callara, ¿oíste? Qué depresión, mira, di perejil ahora ahí, perejil, anda teniento, no me hagas caso que yo te apretío, por eso me equivoqué, teniente. Hacía un silencio, allí muy espeso, hacía un silencio, allí muy espeso, porque la patrulla aguantaba eso. Y aquel haitianito, que allí se encontraba, él no respetaba, ni a la misma guardia, y yo en la tarima, mirando el relajo. Y aquel haitianito, se pegaba a un trago, ahí mismo el teniente, miró de rabisa, y agarró el haitiano, con su botellita y le dijo. Ajá, y así te agarré lo que pasa, que tú estás borracho, martito. Ajá, yo, mi niñique, yo quiero que usted sepa, teniente, que ese roma lo traje yo de Haití, ese roma lo traje yo de Juana Mendes, ese no es rojo, mi niñique, eso es la fia que traje yo de Haití, así es que no se mecen conmigo, teniente, y haga su servicio, ¿ok? Eso era lo que pasaba, aquel haitianito, estaba borracho, eso era lo que pasaba, aquel haitianito, estaba borracho, por eso él no respetaba, ni a la misma guardia, por eso él no respetaba, ni a la misma guardia. Yo también me voy, dominicano deja uno, venía república, dominicano, yo me voy, ale la calle, ale la calle, me voy, ale, go win, go win, con ti, me voy, me voy pa' ti, dominicano es joder mucho, me voy, me voy, me voy, no pate, ven. Chévere, JJ, vengan mano, y diría que a nada que se fríe, si está quemado. Reynaldo y Gisela y en Nueva York. Rey supleno, carajo, dale limo, dale mando, que la puebla está cortito y lo demé caballá. Reynaldo y Gisela y Gisela y Gisela y Gisela.